Para nosotros un placer, como siempre, recibir en esta casa a Dina Chukimia, que es vocal del Tribunal Supremo Electoral. Muchísimas gracias por aceptar la invitación, Dina. Qué placer otra vez tenerla acá con nosotros. Gracias, gringo. Y de verdad es un gusto venir a Villayalá a esta hora de la noche. Bueno, le comentaba, ¿no? Es un formato distinto de televisión que usted hace y muchas felicidades. Bueno, agradecerle muchísimo por la gentileza y, por supuesto, bueno, el tema que nos inquieta, que nos preocupa un poquito y que tiene que ver con un asunto que se va a resolver cuando menos en tres espacios. En el ámbito de la Asamblea Legislativa, cuando esta instancia decida finalmente ponerse de acuerdo y publicar una convocatoria para llamar justamente a candidatos, a postulantes que quieran aspirar a los altos cargos del órgano judicial, se va a resolver en algún momento en el órgano judicial, ¿verdad? Porque va a haber alguna intervención, sobre todo del TCP. Y segundo, y el protagonista central, sin duda, luego va a ser el tribunal, el órgano electoral, que es el que va a llevar adelante las elecciones. La pregunta que se están haciendo muchos es la siguiente. ¿Vamos a alcanzar a llegar a los plazos que están establecidos a través de las normativas? Esa es la gran pregunta. Y, bueno, seguramente no sé si usted tiene algunas respuestas o ideas, por lo menos, de lo que anda pasando, Dina. Bueno, andamos en tiempos de planificación, ¿no? Hay que explicar a la ciudadanía que, a diferencia de otros procesos electorales, cuando vamos a elegir autoridades nacionales, autoridades subnacionales, este proceso electoral de elecciones judiciales 2023 es un mandato de la Constitución Política del Estado, ¿no? La Constitución Política del Estado dice que las autoridades judiciales, hablamos del órgano judicial, Tribunal Supremo de Justicia, Tribunal Agroambiental, Consejo de la Magistratura y del Tribunal Constitucional Plurinacional, tienen un tiempo de mandato de seis años. Y esos seis años concluyen el próximo 2 de enero de 2024. Y el mandato que le da al Tribunal Supremo Electoral la Constitución Política del Estado es la realización, la ejecución de un proceso electoral para elegir a estas altas autoridades. Y le decía, a diferencia de otros procesos electorales, normalmente el trabajo lo hace el Tribunal Supremo Electoral, a diferencia, en este caso particular, participan prácticamente dos órganos del Estado. Uno, que es la Asamblea Legislativa Plurinacional, que tiene el mandato también de la Constitución Política del Estado de llevar adelante todo el proceso de preselección, hablemos de la convocatoria, selección, evaluación y, por supuesto, elección de los candidatos y las candidatas. En este caso se habla de postulantes, de las postulantes y los postulantes a estos altos cargos del órgano judicial. Entonces, a partir y cuando interviene el Tribunal Supremo Electoral o el órgano electoral en su conjunto, el órgano electoral en su conjunto interviene cuando la Asamblea Legislativa, seguramente luego del procedimiento que ellos tengan previamente, remita al Tribunal Supremo Electoral la lista de las postulantes y los postulantes que se vayan a presentar a cualquiera de estas cuatro instituciones. A estas listas, por supuesto, tiene que estar la presencia de las mujeres, también tener la presencia de los indígenas. Pero ese es un trabajo que es exclusivamente de la Asamblea Legislativa. Es decir, que nosotros como Tribunal Supremo Electoral, si bien estamos en un proceso de planificación, es más, tenemos hasta el costo que podría demandar este proceso electoral, que es alrededor de 204 millones de bolivianos para todo el proceso que implica el despliegue logístico, el empadronamiento masivo y todas las actividades que implican un proceso de alcance nacional. De acuerdo. Bocaldina, hemos preparado unos cuadritos justamente donde vamos a empezar un poco a desandar el tema y vamos a empezar por el final. A ver, el final lo marcaba claramente la vocal de Inácio Quimia, es el 2 de enero, día en el que ya tienen que estar juramentadas las nuevas autoridades, las nuevas altas autoridades del órgano judicial. Llámese miembros del Tribunal Supremo de Justicia, miembros del Tribunal Constitucional Plurinacional, miembros del Tribunal Agroambiental y miembros del Consejo de la Magistratura. Son esos cuatro órganos o cuatro, perdón, cuatro instancias o instituciones dentro del órgano judicial, así se dice, ¿sí? Primera pregunta que nos hacemos y primera reflexión que vamos a compartir con Inácio Quimia. Por favor, les ruego el primer cuadro en el que nos estamos planteando la siguiente premisa. Juramento de las nuevas autoridades no puede ser más tarde del 2 de enero de 2024. Así es. Esa es la premisa, está correcta. Está bien. Bien, pregunta que seguramente se van a hacer muchos. ¿Qué llegaría a suceder en caso de que esta fecha no se cumpla? ¿Qué pasaría si al 2 de enero del 24 no hay autoridades posicionadas? ¿Qué sucedería en el órgano judicial en nuestro país? ¿Se puede hablar de una ampliación de mandato? ¿Se puede hablar de un interinato, de designaciones vía decreto? ¿Cuál sería la salida? Considero yo que tanto la Asamblea Legislativa como el órgano electoral deben cumplir el mandato constitucional que le da esta Constitución Política del Estado. La Constitución Política del Estado le da el mandato al Tribunal Supremo Electoral de hacer la planificación, la programación y la ejecución de un proceso electoral para las elecciones de autoridades judiciales. Pero el otro mandato que le da es a la Asamblea Legislativa. Es un mandato constitucional y hay que recordar a la ciudadanía que los mandatos constitucionales se cumplen. Ahora, más allá de lo que pueda suceder después del 2 de enero, no está de pronto entre las competencias que tenga el Tribunal Supremo Electoral. Sin embargo, sí, las autoridades de la Asamblea Legislativa, no hablamos de diputados, senadores y toda la Asamblea Legislativa, debe prever esos tiempos, que el 2 de enero de 2024, las autoridades del órgano judicial, que actualmente todavía están en su tiempo de mandato, pues concluirán su mandato. Y esa fecha tendrá que haber los nuevos magistrados que nosotros prevemos que puedan ser y salir electos de las elecciones judiciales. Es un mandato de la Constitución y los mandatos constitucionales no se pueden desoír. Iríamos de cabeza a un vacío jurídico, judicial, no sé cómo llamarlo, algo pocas veces visto. Bueno, es un tema que la Asamblea Legislativa debe ver, ¿no? Es un tema de la Asamblea Legislativa. Nosotros no podemos anticipar, digamos, cuál podría ser un escenario catastrófico, por ahí diría yo, después del 2 de enero de 2024. Por ahí no sé qué salidas podrían encontrarle desde la Asamblea Legislativa. Sin embargo, al ser un mandato constitucional, pues este mandato debe cumplirse. Nosotros, como órgano electoral, como Tribunal Supremo Electoral, hemos venido trabajando en el proceso de planificación del proceso electoral, el despliegue logístico, la educación ciudadana, la educación ciudadana respecto a los méritos que deben cumplir los postulantes, tanto hombres como mujeres, la educación a los miembros del jurado electoral. En este momento tenemos un nuevo método que vamos a aplicar en este proceso electoral. Hay que recordar y reiterar que los miembros del jurado electoral son la base primordial de un proceso electoral, entonces nosotros tenemos que ir a capacitarlos a todos los jurados electorales. Entonces, todo el despliegue logístico ya está listo, como le digo. El Tribunal Supremo Electoral comenzará a actuar desde el momento en que lleguen las listas de las y los postulantes. De acuerdo. Y estamos hablando de posibles fechas, me decía el propósito. Ahorita vamos a hablar de eso. Claro que sí. Permítame, avancemos un pasito. Vamos a ver qué dice la norma, qué dice la ley respecto de los plazos. Sí, vamos a ver, por favor, este siguiente cuadro. Y vamos a confirmar aquí con la vocal de Nacho Quimia la certeza de esta información. La ley 929 fija un plazo de 230 días para el proceso de elección de altas autoridades judiciales. 230 días que se distribuyen de la siguiente manera. 150 asignados al Tribunal Supremo Electoral para que realice todas las tareas vinculadas a la elección y 80 días a la Asamblea Legislativa Plurinacional para que haga desde la elaboración del estatuto, lance la convocatoria, haga el proceso de preselección y elabore las listas de los candidatos que luego serán remitidos al Tribunal Supremo Electoral para que formen parte de la papeleta mediante la cual el pueblo va a decir su palabra en las elecciones judiciales. ¿Es usted evidente? Estos plazos son así. El plazo que nosotros tenemos en este momento es de la planificación de 150 días. Estamos hablando a partir del momento que nosotros recibamos las listas, inmediatamente y en unos días después, haciendo el cálculo exacto, hablamos de la convocatoria oficial que pueda salir del Tribunal Supremo Electoral y a partir de ese momento el cumplimiento de un calendario de 150 días. Por eso en algún momento habíamos previsto que las listas debieran estar listas por ahí, la lista de los postulantes debieran estar listas para el 29 de mayo. A partir de eso correrían unos plazos para que nosotros podamos hacer la convocatoria oficial y que alcancemos al 29 de octubre, aquí me traje, al 30 de octubre para hacer las elecciones, o sea, como fecha de elecciones posible. Ahora, todo está en función de la fecha en que llegue la lista de los postulantes. Perfecto. A partir de ese momento empiezan a correr los 150 días. Así es. Ahí tenemos un cuadrito. A partir del momento de la convocatoria. A partir del momento de la convocatoria. Sí. Bien, este es el cuadro que ratifica, ¿no es cierto?, lo que acaba de indicarnos la vocal de Inachukimia. Lo ponemos, por favor, 150 días. Ese es el tiempo que está establecido por la norma, no solamente que el Tribunal requiere, sino que está establecido por la norma para que el Tribunal Electoral lleve adelante la organización de las elecciones judiciales. Quiero insistir en este concepto. ¿Cuál es el día 1 de esos 150? El día que nosotros lanzamos la convocatoria. Ustedes lanzan la convocatoria. Así es. A partir de ese momento corren los 150 días. Que no tiene nada que ver con la convocatoria que va a lanzar la Asamblea. No, señor. Estos 150 días es la previsión que nosotros, como Tribunal Supremo Electoral, como órgano electoral, tomamos, ¿no?, para todo el proceso que implica las elecciones judiciales. En este proceso electoral hablamos de un calendario de 150 días donde el mayor tiempo, por ejemplo, lo ocupamos en el empadronamiento masivo, ¿no? Va a haber un empadronamiento masivo que prevemos sea entre 15 a 20 días. Luego de esos 15 a 20 días, esos datos que nosotros recolectemos de la población, de la ciudadanía que va a tener acceso al día de las elecciones, tienen que pasar a ser, a cruzar la información con el padrón que nosotros tenemos de 7.350.000 ciudadanos. O sea, los 100.000 o 200.000 ciudadanos que vayan a empadronarse por primera vez hayan modificado su dirección, porque normalmente suele suceder que uno se cambia de ciudad, se cambia de zona, entonces va a empadronarse otra vez indicando que es una modificación de dirección. Todos esos datos empadronados nuevos, gente joven que ha cumplido 18 años o que va a cumplir 18 años hasta la fecha de las elecciones, entonces tienen que ser validados por nuestro padrón biométrico electoral que es de 7.350.000. Entonces ese tiempo, nos demanda un tiempo de alrededor de 90 días. Entonces nosotros estamos trabajando y el otro trabajo grande que se va a presentar en todo lo que va a ser el calendario, también va a ser la campaña de difusión de méritos de las y los postulantes. Hay que recordar que a diferencia de otros procesos electorales donde vemos a los candidatos haciendo campaña y haciendo promesas electorales, en este caso no hay promesas electorales, no debiera haber promesas electorales, pero sí que los postulantes y las postulantes demuestren la capacidad que ellos tengan para manejar el tema justicia. En ese entendido, el trabajo este de la difusión de méritos va a ser un trabajo que lo asume el Tribunal Supremo Electoral, es decir, si hay 100 candidatos, pues se tiene que trabajar sobre las 100 postulaciones para dar a conocer a la ciudadanía quiénes son estos ciudadanos y que la ciudadanía tenga su voto informado y el día de las elecciones vaya a votar ya con su voto informado. De acuerdo, tenemos un siguiente cuadro en el que vamos a volver sobre una fecha que ya mencionara la vocal de Ina Chukime hace un ratito, que es la del 31 de mayo, ¿sí? 31 de mayo, ¿correcto? Sí, un día más, un día menos, sí. Bien. La lista de candidatos ya elaborada, confeccionada por la Asamblea Legislativa Plurinacional después de lanzada la convocatoria y realizado el proceso de preselección debe ser remitida por la Asamblea al Tribunal Electoral máximo hasta el 31 de mayo. 30-31 de mayo. 30-31. O sea, sería lo máximo, los tiempos prudentes, ¿no? Nosotros no queremos, digamos, decirle a la Asamblea, ustedes tienen estos plazos, hagan la convocatoria en esta fecha. No podemos hacerlo en el marco de la independencia de poderes. De acuerdo. La Asamblea Legislativa tendrá sus tiempos para hacer la convocatoria, tendrá sus tiempos para hacer la selección y, por supuesto, para la elección de las postulaciones. De acuerdo. Perfecto. Ahora, vamos a hacer lo siguiente. Le propongo a la vocal, Dina, si usted considera que es un tema que no es de competencia del tribunal, que es muy probable que sea así, no le voy a pedir una opinión. Pero aquí es un tema de matemática, ¿no? Si estamos hablando que una ley establece 150 días para que el Tribunal Electoral realice toda la organización de las elecciones judiciales y le da a la Asamblea Legislativa Plurinacional 80 días para que haga todo el proceso previo, justamente, a la remisión de estos datos al tribunal, y partiendo de esa fecha, 31 de mayo, si contamos 80 días, estamos hablando de 60 días a... 30 días serían al 30 de abril. 60 días serían al 31 de marzo. Nos quedan 20 días al 31 de marzo. Estaríamos hablando del 10 de marzo. 10, 11 de marzo, que lo que debería hacer la Asamblea es lanzar la convocatoria. Claro, uno dice 11 de marzo, uy, qué lejos. No, pero 11 de marzo es ahorita, ahorita, porque son 11 días de marzo, 22, 23, 24, 25, 23, 27, en realidad van a quedar dos días de febrero, la próxima semana, más esos 11 días, estamos hablando de dos semanas. Me estoy imaginando, no he revisado el artículo que habla de la Asamblea Legislativa, pero me estoy imaginando que da esos plazos, ¿no? En el marco de esos plazos, entonces, la Asamblea Legislativa, siendo que ha emanado de ahí esa ley, deberá cumplir, ¿no?, con los plazos que también ellos se han dado. De acuerdo. Vamos a ver, por favor, el siguiente cuadro, que tiene que ver precisamente con esta fecha, con esta fecha límite, diríamos, para la Asamblea, ¿no? Es la siguiente, la siguiente. Aquí está. Para llegar a los plazos legales, la Asamblea Legislativa Plurinacional deberá publicar la convocatoria no más tarde del 11 de marzo. No más tarde del 11 de marzo. Si eventualmente pasa esa fecha, si se demora por fuera de esa fecha, lo que va a hacer es que esa propuesta de llegar a elecciones el 29 de octubre no se va a poder concretar, porque el tribunal no va a llegar en ese tiempo a los 150 días que requiere o que le marca la ley para organizar las elecciones. ¿Es así? Vamos a esperar que la convocatoria salga en esa fecha, ¿no? Sin embargo, le digo y le reitero, esos tiempos y los plazos que tiene la Asamblea Legislativa es de la Asamblea Legislativa. No, está claro. Nosotros prevemos en el mejor de los casos que llegue hasta el 31 de mayo la lista de postulantes, ¿no? Prevemos en el mejor de los casos, decimos, ¿no? De acuerdo. Vamos al último cuadro en el que ya se pone explícitamente la fecha que ha sido sugerida por el Tribunal Supremo Electoral como fecha tentativa para realizar las elecciones judiciales. Esta es 29 de octubre de este año. Y aquí quisiera hacer una puntualización y un par de consultas a la vocal de Inácho Quimia. ¿Por qué si las autoridades, nuevas autoridades judiciales, tienen que tomar juramento hasta el 2 de enero del año 24, ¿por qué esa distancia? ¿Por qué tanto tiempo del 29 de octubre hasta el 2 de enero? ¿Cómo se explica? Porque existe, siempre existe la posibilidad, no hay segunda vuelta, puede haber repetición de mesas, ¿no? Hay ese tiempo de la posibilidad de repetición de alguna mesa que no haya ocurrido alguna situación. ¿Eso toma una semana o dos semanas? 15 días, por lo menos, 20 días, dependiendo. Luego hay un otro proceso también para la entrega de las credenciales. Nosotros como Tribunal Supremo Electoral entregamos las credenciales de forma oficial, eso los valida para que el 2 de enero de 2024, estas autoridades sean oficialmente posesionadas por el presidente del Estado. Son los tiempos prudentes que nosotros nos tomamos, ¿no? De pronto, ahora pareciera ser mucho tiempo, gringos. Sí. Sin embargo, usted habla solamente del mes de noviembre a diciembre, que no son muchos días, son cerca de 60 días. Y no podemos hacer las cosas al tope porque hay que recordar también, por ejemplo, históricamente a veces uno tiene que tomar los datos de la historia. En 2017 se hizo el proceso electoral, creo, a las rápidas. Hay que recordar que, por ejemplo, la fecha de elecciones de 2017 fueron los primeros días, si mal no estoy, ha sido el 3 de diciembre de 2017, ¿no? Inmediatamente, más bien en ese momento no hubo repetición de mesas, entonces lograron organizar rápido todo para hacer la entrega de las credenciales. Esperemos que no lleguemos a diciembre con el proceso electoral y que la Asamblea Legislativa en el marco de las competencias y la independencia de poderes pueda ejecutar sus plazos y tiempos para esta convocatoria para las y los postulantes a los altos cargos del órgano judicial. Correcto. ¿Hay algún impedimento legal, jurídico, normativo, que, por ejemplo, evite que las elecciones pudieran hacerse el 5 de noviembre o el 12 de noviembre, que sería la siguiente semana a lo que ustedes proponen o la subsiguiente semana a la fecha propuesta por ustedes? ¿Hay algún impedimento legal que diga, no, los credenciales tenemos que entregarlos un mes antes de que entren en vigencia sus mandatos? No existe nada de eso. Es parte de un proceso de planificación que nosotros tenemos. Pero jurídicamente no está establecido. Jurídicamente no, digamos. Sin embargo, son los plazos que nosotros tenemos y que creemos prudentes para no estar corriendo o cometiendo equivocaciones. Los plazos, el calendario mismo va a pasar por la sala plena del Tribunal Supremo Electoral, pues la sala plena que toma la máxima decisión del órgano electoral, aprueba el calendario y con ese calendario se ejecuta todo el proceso electoral. Si la sala plena ve por conveniente entregar el 5, el 10 o el 15 de noviembre o de diciembre las credenciales, pues lo vamos a hacer seguramente como miembros. Hay que recordar que la sala plena del Tribunal Supremo Electoral consta de siete miembros. En este momento está la cabeza de Don Oscar Jacentói, que es el presidente del Tribunal Supremo Electoral, y los seis vocales que acompañamos esta directiva en este año. Entonces, nosotros como sala plena hacemos la evaluación, preveemos los tiempos, que los tiempos sean prudentes y que alcancemos, o sea, no podemos dejar pasar la fecha del 2 de enero de 2024. No tenemos que llegar el día anterior a hacer la entrega de credenciales porque entendemos que ellos también tienen que hacer otro tipo de actuaciones previamente a su posesión. Entonces, tenemos que tomar y ser prudentes en el tema de los tiempos y eso es lo que nosotros pedimos en este momento también a la Asamblea Legislativa. Seguro que sí. Bueno, quiero agradecerle muchísimo. Ha sido muy ilustrativo todo esto. Seguramente más adelante estaremos nuevamente conversando sobre este tema y sobre otros que vayan surgiendo en el ámbito del tribunal, quiero decir. Una última consulta respecto a esta iniciativa que están llevando adelante algunos abogados que pretenden introducir algún tipo de modificación respecto al mecanismo que se estaría utilizando precisamente para elegir a quienes van a la papeleta. Los tiempos que ellos tienen, ¿se condicen con estos tiempos o definitivamente es una iniciativa que en caso de prosperar tendría que esperar una próxima elección? ¿Cuál es la valoración, diríamos, en este caso ya casi matemática más que política o de otro tipo? Sí, la iniciativa ciudadana que han empezado los juristas independientes en este momento está en su primera fase. Es decir, está en el llenado de libros, por eso es que estamos viendo ahí una especie de campañas que inclusive están en redes sociales para que puedan inscribirse como adherentes en los libros de adherentes que están manejando los juristas independientes. Esto para la reforma parcial de la Constitución Política del Estado en el tema justicia. No le digo, está en la primera etapa, siendo que el 23 de abril de este año se concluye el tiempo para que ellos puedan entregar los libros que tienen que tener alrededor de un millón quinientos mil ciudadanos adherentes. El 23 de abril. ¿23 de abril? Sí. Perfecto. Entonces, el 23 de abril tienen que entregar los libros. Esos libros van a pasar de igual manera a ser revisados y compatibilizados con el padrón electoral que nosotros manejamos y lo reiteramos de siete millones trescientos cincuenta mil. Y hay que recordar y reiterar que todos los ciudadanos que sean adherentes a esta iniciativa tienen que ser parte del padrón electoral actual. Lo que significa que esos números o esos libros que vayan a dejar entonces van a pasar a un proceso de revisión. A partir del 23 de abril, unos días más, nosotros como Sala Plena tomamos conocimiento y pasamos ese proceso a la Dirección Nacional de Tecnologías de la Información y Comunicación que maneja el padrón electoral. Ellos tienen sesenta días. Estamos hablando de abril, mayo, junio. En junio, prácticamente, si todo sale bien y el número de adherentes es el correcto, nosotros vamos a remitir los antecedentes al Tribunal Constitucional. Ya tienen sus tiempos, ya verán los tiempos y cómo el procedimiento, por supuesto, será de ellos. Pero nosotros en el mes de junio, a más tardar será julio, vamos a remitir esos antecedentes. Y hay que recordar una sola cosa, gringo, que la ley 026 y la 018 nos indican que al ser las elecciones judiciales, al ser unas elecciones de alcance nacional, no pueden ser cruzadas con otros procesos electorales. Lo que significa que ese proceso de referéndum va a estar todavía en el Tribunal Constitucional, luego seguramente va a pasar a la Asamblea Legislativa, si es que todo está bien, si las preguntas son constitucionales, pasa a la Asamblea Legislativa. Y a partir de que pasa a la Asamblea Legislativa, si todo está bien, la Asamblea Legislativa tendrá que hacer una ley de convocatoria al referendo. Y con lo que implica también el presupuesto que necesitaremos. Pero eso implica tiempos. En otras palabras, este año no se va a poder realizar un referendo de ese tipo. Tendría eventualmente que esperar en caso de que todo vaya bien, seguramente al año que viene, o bueno, tiran las autoridades. Bueno, en cuanto se cumplan los plazos, nosotros cumplimos con los juristas independientes, que es, le digo, entre junio y julio de este año, cuando remitamos el proceso y los procedimientos. Pero si hay un antecedente jurídico que dice que en un año no se pueden realizar dos eventos de estas características, bueno, queda claro que la prioridad seguramente serán las elecciones judiciales por mandato constitucional. Así es. La prioridad son las elecciones judiciales por mandato constitucional, siendo que el actual tiempo de mandato de las autoridades judiciales son de seis años. No podemos nosotros retrasar, porque ya sería un incumplimiento de deberes. La Constitución nos manda y nosotros tenemos que cumplir. Muy bien. Le agradecemos muchísimo una vez más a la vocal de Ina Chujimia, integrante del Tribunal Supremo Electoral, hablando esta noche sobre elecciones judiciales. ¿Qué está pasando ahora mismo en la Asamblea Legislativa Plurinacional? Quiero contarles, son cuatro comisiones las que se tienen que encargar de elaborar el reglamento y a partir del cual se publique la convocatoria para el proceso de selección de postulantes. Son dos comisiones de Constitución, una en senadores y una en diputados, y una comisión o las comisiones de justicia plural, tanto del Senado como de diputados. Son cuatro presidentes, en este momento todos del Movimiento al Socialismo, que tienen que sentarse para definir cuál va a ser el reglamento sobre el que precisamente se va a basar este proceso de convocatoria y preselección que ellos tienen que hacer y la fecha en la que van a hacer la convocatoria. Quiero comentarles, por información que tenemos, que en este minuto no existe absolutamente ni siquiera un asomo de borrador de reglamento. No existe en este momento. Por tanto, difícil en este momento poder decir el MAS está trabajando sobre estas fechas. Es un tema que en este momento está siendo, sin duda, motivo de preocupación, no solamente en el ámbito de la justicia, no solamente, me imagino, también en el Tribunal Supremo Electoral, sino sobre todo dentro del propio oficialismo, donde seguramente muchos evocarán los difíciles momentos que se vivió cuando se aprobó el Presupuesto General del Estado para este año 2023, todo lo que aquello significó, ¿no es cierto?, y en ese escenario y en ese contexto no se descarta que las tensiones pudieran eventualmente volver a aflorar. Vamos a estar atentos a ver qué es lo que sucede. Hoy escuchamos también una versión de un miembro del propio Movimiento al Socialismo que propone una ley corta, ¿no?, avanzar a una suerte de ley corta, mediante la cual se pueda, digamos, dejar sin efecto todo esto que está establecido en el marco jurídico de nuestro país y aprobando esa norma, se pueda ir rápidamente a cubrir eventualmente una demora de cara al 2 de enero del año 2024, ¿no? Este tema va a seguir dando que hablar. Es uno de los temas que en este momento está ahí, digamos, un poco en un escenario todavía difuso, complejo además, en la Asamblea Legislativa Plurinacional. Este tema de las elecciones judiciales y la ley del oro, ¿no?, que es, diríamos, el primo hermano de este otro proceso también muy importante para las y los bolivianos. Estaremos atentos. Vamos a ver qué señales nos llegan desde la Asamblea Legislativa Plurinacional.